Unión en Mudez y Libertadores de América. Ahora están 1 a 1. Es un riesgo cederle la pelota a equipos con jugadores que la manejan bien. Vamos a ver. Está habilitadísimo Alemán cuando sale el centro hacia él. Lo anticipa, lo deja volando con las manos vacías al ruso Rodríguez. E independiente.